Y lo logra ganan para Cristiano, Cristiano, Cristiano El 7 Bravo le regala dos tantos, uno de penal y este Como si tuviera dos piernas derechas, Cristiano Ronaldo Bien lo dijo Nico Samuilov Sometió a Segba con un remate violentísimo No le quedó otra al arquero que a ser vista Jugador que saque el penal, la pelota del Mundial En la Saudi Pro League Cristiano, tiene 5 Cristiano, va por el sexto De Arabia Saudita Cristiano, cara a cara con Segba El pitazo de Alteri, va Cristiano Cristiano contra Segba, Cristiano Nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Gracias.